No me digas que no, no seas mala Decime que sí, o no me digas nada No me digas que no, no seas tan cerrada Decime que sí, vas a sentirte amada No me digas que no, vámonos a punta cana Decime que sí, no me dejes con las ganas No me digas que no No me digas que no No me digas que no, vámonos a punta cana No me digas que no, vámonos a punta cana No me digas que no, vámonos a punta cana